A ver, yo creo que Estados Unidos debe estar muy preocupado de México. Yo recuerdo, obviamente esto no ha pasado con el presidente Trump, pues porque no podía pasar, pero la relación más importante para Estados Unidos, de cualquier país del mundo, es México. Es nada más la más importante. Ningún país tiene una diferencia tan grande entre un país desarrollado y un en vías de desarrollo, y una frontera de más de 3 mil kilómetros. Y nosotros somos la parte buena y la parte mala. Vamos a hablar de la buena. Yo me acuerdo cuando hicimos varias visitas hacia Texas. El 40% de las exportaciones de Texas van a dar a México. Si una economía, la mexicana, sigue sin crecer, como no está creciendo o hasta tiene crecimiento negativo, le pega a Texas. Le pega en la parte económica. Para muchos estados de los Estados Unidos, el 40, 50, 30% de sus exportaciones son México. Le conviene un país que progrese. Pero si lo ves al revés también, el tema del narcotráfico, el tema de la migración. A ver, el presidente Biden tiene una presión enorme, porque también desde que llegó, y quizá con algunos anuncios, se le aventó la migración. Y el mes de marzo es el mes donde más personas han intentado ir a los Estados Unidos y los han detenido. Bueno, pues tienes a un señor Trump atrás diciéndoles, ya ven, se los dije. Sí, y empezó Trump. Pero es que ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, para Biden, él no puede permitir que se le descomponga su posición política, porque en México estemos haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, va a haber mucha presión. Y la otra, que lo he dicho en algunas ocasiones, el incumplimiento de reglas del juego claras, inversiones americanas en nuestro país, que ahora llega el nuevo gobierno y las cuestiona, ¿qué? ¿Los americanos se van a quedar viendo? ¿Los americanos no van a defender a sus empresas? ¿No van a defender sus inversiones? Otra, en el tema de cambio climático, donde el presidente Biden está acelerando la transición energética de energías fósiles a energías renovables, y aquí vamos en reversa, ¿qué? ¿No le va a pegar eso a nuestras exportaciones cuando digan los americanos nosotros ya no importamos cosas de un país que produzca con energías sucias y contaminantes? O sea, la tensión se viene fuerte.